A mí me va a decir. Bueno, momentos después de la explosión, nos llenamos de culpas y malestar. Sí. Y nos preguntamos, ¿será posible que porque el nene rompió un vaso, yo arme este escándalo? ¿Será posible? Dice uno, y ahí arma uno otro escándalo. Dice el nene. No, dice uno. ¿Será posible? Claro, no, no, pero uno primero arma un escándalo porque se rompió el vaso, el nene rompió el vaso. Sí. Y después uno arma escándalo porque uno armó el escándalo. Claro. ¿Será posible que yo haga este escándalo por ese escándalo que hice? Claro. Y así viene después el tercer escándalo, y en todo caso la vida de esta persona será una sucesión indefinida de escándalos. Mientras el chico sigue rompiendo vasos. Sigue rompiendo vasos. Ahí está. Y los vecinos ya se quejan al encargado, mire, en ese departamento siempre hay uno que grita y otro que rompe vasos. Muy bien. Otra pregunta. Si el perrito ha ensuciado el cilión, ¿se justifica por eso que me deprima tanto? No, hay que llevarlo al psicoanalista. Al perrito. Al perrito. De acuerdo con las explicaciones psicológicas más aceptadas, en estas circunstancias estarían mezcladas otras broncas. Por ejemplo. Ah, qué bien poner la palabra bronca en medio de este lenguaje psicologista. Sí. ¿Eh? Esto le da tono popular a la relación. Sí, tono blando. Claro, te ponga bronca. Bronca y otras cosas. Frutas, dice, están mezcladas broncas, frustraciones y enojos que nada tendrían que ver con la situación presente. Ah, ¿no? No, no tiene nada que ver ni con el perro ni con el niño. Ah, bueno. Muy bien. En estos casos, atención lápiz y papel, lo más saludable es tratar de descargarse de otra manera. Ah, pegándole al chico. No, no. Ah, ¿no? Encerrada golpeando la almohada, si se nos ocurre. Ah, sí. Ah, porque es para las mujeres esto, acabo de descubrir. Ah, y no. Así que usted, señora, cuando su hijo rompe un vaso. O el perro le ensució el sillón. Se encierra y golpea la almohada. ¿Contra? No, no, golpea la almohada. Usted misma golpea la almohada. Contra usted. Bueno, muy bien. Después de descargarse, hay que detectar las verdaderas causas del enojo. Ah, igual que eso son seis años. Claro, claro. Sí, sí, sí. Usted dice, bueno, yo creo que me enojé porque mi hijo ha roto el vaso. Pero debe haber otras causas del enojo. Porque, en realidad, ¿en qué consiste la psicología? Consiste en no tener por válidas las causas aparentes de las cosas, o las causas que inmediatamente se hacen patentes. Así, por ejemplo, si un cuerpo, si un grave, cae hacia tierra, uno no debe pensar que por la ley de gravedad, ni porque la tierra atrae a los objetos. No. Sino porque ahí debe haber alguna otra causa. Una causalidad. Una causa diferente a esa. Y ahí usted inaga. Si usted, por ejemplo, se golpea con un martillo y siente dolor, no pensará que el dolor es porque se ha apretado un martillazo en el dedo. ¡No! Tiene muchos años ese dolor. Eso, ahí debe haber alguna otra cosa. Ese dolor tiene una gran antigüedad. Claro, porque seguramente usted cuando era niño... Arrastra otros dolores. Claro, claro, su padre tal vez era herrero y volvía tarde a su casa. Y entonces es ahí donde los golpes del martillo le traen usted el recuerdo de la espera infructuosa de su padre cuando era chico. De herrero, barba y pampa. Claro que sí. Bueno, en eso consiste la profesión de psicólogo. No me diga. Sí. Digo yo, por decirlo. ¿Había resultado no tan complicado? No, es muy complicado. Ah, es complicado. Es mucho más complicado. Ah, sí. Porque también en esto consiste la profesión de psicólogo. Es decir, que es más complicado de lo que usted piensa siempre. Ah, sí. ¿Y por qué lo habré visto yo poco complicado? Porque, no, 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 usted lo vio tan complicado como es. Pero el psicólogo debe decir, bueno, cálsese de una vez, hombre de Dios. No, porque yo me estoy preguntando a mí mismo. Es que eso, ahí va por el buen camino. Ah, sí. Usted se va a convertir en un psicólogo, bueno, un cliente, en todo caso. Es una buena ocasión, dice el texto, para averiguar qué es lo que nos desagrada de nuestra vida. Ah, y bueno. Y entonces lo mato al fin. Claro, claro. ¿Verdad no? El vaso. Sí. Bueno, ¿y qué pasa si uno después de hacer una introspección de unos cinco o seis años, descubre que la verdadera causa del enojo era efectivamente que el chico había roto un vaso? ¿Qué hago yo? Cuando ya tiene veinte años. Cuando ya tiene veinte años. Usted no le puede hacer ningún planteo. Claro, usted lo va a buscar, está en casa de su novia o algo. Claro, y entonces este chico ya veinte años dirá, ¿por qué mi madre me vino a hacer este planteo? No ha de ser por el vaso. Claro, ha de ser por otra cosa. Por otra cosa. Pumba. ¿Seis años para él también? Sí. Y así es como uno malgasta los años pensando en todas estas cosas. Por eso, como Colofón tiene un consejo, hay que comprar vasos de plástico. Sí, y se acabaron las discusiones. Vamos a escuchar música en lo posible, porque teníamos al hombre bala. Y si quiere vamos al hombre bala. No, 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 déjelo, déjelo ahí, porque no hay tiempo. No hay tiempo para lo... Vamos a escuchar. Sí. Gracias.